Música 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 La pizza, la pizza dice el vino maya María del Carmen, buenas tardes, feliz domingo a todos Buenas tardes para ti también, María del Carmen, ella bienvenida Buenas tardes, Orellana del Live, usted sabe dónde está tu índice, María Teresa Orellana Hernández, saludos desde Fideracruz México, buenas tardes Buenas tardes, me cuento amiga María Teresa Orellana, que es la novia de Silín, le preguntamos y dice que anda de vacaciones por Aguachapán Nos saludos hoy a Raúl Navarro, bienvenido, gracias por su like 213 de Raúl Navarro La sirvió una bailarina oficial de Coche Bomba Bailarina oficial de Coche Bomba ¡Gracias! 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 Música Bueno pero no venga a buscar aquí amigos porque aquí todas están chifladas Así que mi consejo sano es que aquí no venga a buscar ninguna mujer Así que si están chifladas las mujeres Después no va a poder salvar de ellas y lo va a querer hasta borjar Música 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 Música